¿Quién está? ¿Cómo andan? Señores, vamos... Después de allí estamos en un accidente donde la guagua chocó con ese tractor. ¿Como a qué hora pasó eso? ¿Como a qué hora pasó eso? ¿Como a las 6 de la mañana? ¿Y la gente que lo manejaba? ¿Tanto bien? ¿No le pasó nada? Ok, gracias. ¿Y ustedes bien, señores? ¿No le pasó nada a los que ustedes? ¿Como a las 6 de la mañana? ¿Como a las 6 de la mañana? Esa guagua que va allá chocó con ese tractor. No le pasó nada a ninguno de ellos. Gracias a Dios. Repetimos, esto fue después de Payita. Así que... Estamos viendo este accidente aquí. Como a las 6 de la mañana. Y ahora estamos viendo... Pues... Vamos a ver esta hora de tránsito de nuevo. Aquí en esta... localidad. Vamos a river, ya está bien. Néstor del aino si wen Ya está tu-xy, hace frágica. Ya sé, puedes lo hacerlo con ti, yo no y le voy. Pero luego en Addisitúa es, Nónimo출 경ud.